Merced 2, Lagunero muestra su talento con escultura. Vamos ahora contigo, Lucero, nos cuentas y nos muestras. Buenos días. Buenos días. Pues sí, Vero, estábamos haciendo un recorrido aquí por la colonia La Merced 2 cuando pudimos dar con el señor, nuestro escultor lagunero y con gran talento, pues que nos muestra aquí es don José Luis Salazar Galarza. Y pues nos llamó la atención el trabajo que realizaba don José Luis y aquí podemos observar, él elabora, diseña lo que es La Mujer Serpiente, una escultura que estará exhibida en la Casa de Galacultura de Gómez Palacio y él está dando forma a esta hermosa escultura de mármol. Don José Luis Galarza pues ya tiene años en esta labor y platíquenos don José Luis, ¿cómo va el diseño? ¿De dónde nace? Mire, pues prácticamente nace de casi de nada porque esta piedra, así como la fui cogiendo, se fue tomando forma sola. Como va teniendo muchas fisuras, tiene uno que buscarle la forma, darle vuelta a la fisura y así es como van saliendo algunas de las formas. Pero en general, pues ya fue saliendo una mujer y le dimos forma de mujer serpiente, haciéndole sus extremidades en lugar de piernas, la cola de la serpiente y algunas serpientes que la circundan, ¿verdad? Es para darle un poco de, este, algo de volumen en este momento de que se está haciendo apenas el terminado, ¿verdad? Es un diseño que podrá lucir en la Casa de la Cultura, ¿verdad? Eso es correcto, es para la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, es un encargo de la señora Leticia Herrera, para la Casa de la Cultura o la Plaza Principal, algo así, no sé para qué la van a poner, ¿verdad? Pero en realidad sí, este es para poner un ícono estructural en la Casa de la Cultura. Así es, un diseño de un lagunero que podremos disfrutar todos los laguneros, sin duda. Fíjese que es bonita pieza, no porque, este, yo lo diga, pero en realidad, pues son dos años de trabajo que ya tengo con esta piedra, una piedra de tres toneladas que me costó mucho trabajo empezar a darle forma y, este, pues ya de perdido lleva una tonelada y media que le he quitado a la piedra y ya con eso ya va cogiendo forma que, como usted la ve, este... ¿Pero cuente la termina, don? Ah, no, yo quisiera, si Dios me presta vida, terminarla en unos seis meses, más o menos, sí, ya tengo... ¿Es trabajo algo? Muy, muy pesado, muy pesado, porque sobre todo tiene que ser, este, muy minucioso. Bueno, es un trabajo y nos habla de este trabajo hermoso que podemos observar, nos habla del talento lagunero, el talento lagunero que, aunque es la mujer serpiente y podemos observar algunas serpientes, también termina aquí con un rostro de varón y que esto refleja, pues, parte de la comunidad lagunera. ¿Es un fauno? Es un fauno. Es un con un rostro de fauno y, pues, también, esto habla de un gran talento que podemos encontrar entre los laguneros, Vero. Perfecto, pues, entonces, pues, ahí mostramos lo que es la creatividad y el arte del lagunero, en este caso, de quien está elaborando esta escultura en la colonia La Merced 2, y estaremos atentos justamente para la inauguración de su exposición. Gracias, Lucero, por este detalle. En esta mañana de sábado, cuando son 8 con 44, 30 de temperatura, se siente caliente allá afuera, ¿verdad? Ah, sí, es bastante para hacer tan temprana hora, pues, el calorcito ya se deja sentir. Estamos prácticamente ya en los últimos días de la onda de calor, pero síganse cuidando. Los laguneros les recomiendo que se puedan hidratarse desde temprana hora. Prácticamente desde ahorita hay que empezar a tomar agua, agua con limón es lo que más se recomienda, o algo de electrolitos. Así es, bueno, pues, que sea leve tu día. Y mañana, pues, muy temprano, aquí nos vemos con más reportes. Gracias, Lucero. Buenos días. Muy buenos días.